... Abrimos un día más la ventana de Radiotelevisión Canaria mirando hacia la isla de La Palma. Estamos fascinados por la belleza del nuevo volcán. Estamos, pues, vamos a decir, envueltos en una perplejidad viendo tanta belleza, tantos matices, tantos colores. Ver cómo la naturaleza impone su estética, como dicen algunos entendidos. Y al mismo tiempo el volcán asusta. Ay sí, mi niña, lo ve una y dice, Dios mío, pero cómo es posible que eso tan grande vaya avanzando y que nadie lo pueda parar. Precisamente en ese encuentro, en esa mezcla entre la fascinación de la belleza del volcán y lo que nos asusta, dicen que hay algo sagrado. Dicen algunas sociedades primitivas. Claro, por eso los adoran tanto, esos volcanes. Pero en este caso, lo sagrado son las vidas de las personas. Las personas es lo más importante. Sabemos que una persona también tiene una circunstancia. Tiene una casa, tiene objetos cercanos, tiene animalitos que termina uno por quererlo con todo el corazón. Todo esto forma parte de la vida de las personas. Sabemos que ahora en estos momentos difíciles, el cariño, el apoyo, la cercanía, nosotros queremos darla también desde aquí, desde la ventana, porque si bien es un espectáculo para algunos, si bien al mismo tiempo es un objeto de estudio, también es un estudio de nuestra sensibilidad con los demás. Con los palmeros que en estos momentos lo están pasando de una manera, vamos a decir, incierta, nuestro corazón, nuestro afecto, y que piensen que lo más importante es mantener la vida y lo demás ya se irá solucionando. Un beso desde la ventana de Radiotelevisión Canaria. ¡Ánimo a todos!